Muy bien, y vamos a tomar contacto en este caso con Luana Simeone, dirigente del Frente de Izquierda y los trabajadores, quien también, bueno, es parte de la rama sindical, digamos, del IOMA, y también de ATE, ¿no?, que en definitiva es un gremio muy fuerte, que ha puesto la voz en la calle, y Luana Néstor conoce y mucho porque ha sido inclusive candidata a intendente por la FIBA C ya en la pasada elección. Luana Walter Casamayo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Walter, ¿cómo estás? Un placer escucharte, este, bueno, ha sido una voz cantante con respecto a los reclamos, pero me gustaría arrancar la nota por ahí, si no te parece mal, porque tenés que ver también con la gente de ATE de IOMA, estábamos hablando del PAMI, ¿qué ha pasado con las obras sociales?, ¿se han robado todo?, los abuelos, la verdad, que no saben qué hacer, por el otro lado la gente de IOMA también, dos por tres, tiene problemas con los remedios, con la mutual, vos que lo has vivido de adentro y que sé que has hecho muchas denuncias y que ha habido tantas manifestaciones, nadie le pone el cascabel al gato, ¿no? Bueno, la verdad que el tema de IOMA y como vos planteabas de las obras sociales en general es un tema que tiene muchos conflictos hace mucho tiempo, porque ya desde hace diez años o un poco más ha habido todo un proceso de reconversión de las obras sociales provinciales, estatales, con mucha injerencia de los prestadores privados, en el caso de IOMA arrancó con una consulta del Banco Mundial instalada en IOMA, sugiriendo qué cambios, qué adecuaciones debían hacerse a medida de esos organismos, bueno, y lo que derivó fue en una renegociación de todos los convenios con los prestadores a medida de estos grandes empresarios de la salud, en el caso nuestro, por ejemplo, el más emblemático es el convenio que tuvo lugar en el año 2002, directamente con la industria farmacéutica, ¿no?, entregándole un negocio tan importante, ni más ni menos, que este sector empresarial tan fuerte. Y a partir de allí hubo también un relajamiento por parte de IOMA, cuando nosotros lo hemos denunciado como una decisión política consciente de la gestión anterior, de aflojar todos los mecanismos de control y de auditoría, ¿no? IOMA tiene en su poder como atributo la potestad de controlar y auditar al prestador, saber qué se paga, qué calidad de prestaciones se brindan a los afiliados, y eso poco a poco ha ido desapareciendo, se han eliminado las auditorías en terreno y se le ha dado un poder y una impunidad mayor a los prestadores para que hagan los negocios que quieran con nuestra salud. Pensemos que IOMA es la segunda obra social más importante del país, con más de 2 millones de afiliados, y un presupuesto que equivale al de una provincia entera, ¿no?, 27.000 millones de pesos que son aportados íntegramente por los afiliados. El Estado no financia, a diferencia del PAM y de otras obras sociales provinciales. El Estado no pone un solo peso en IOMA, salvo, por supuesto, los aportes patronales que tiene que hacer por sus empleados como cualquier patronal. Pero estamos hablando de una caja muy importante que lamentablemente ha sido utilizada por todos los gobiernos, por eso nuestro planteo desde ATE es un planteo más de fondo. Nosotros decimos que IOMA debería estar dirigido por los propios afiliados a partir del voto secreto y directo de un directorio de afiliados y trabajadores, porque es la única forma de garantizar verdadera transparencia y que IOMA se ponga en servicio a los intereses de sus afiliados. Da la sensación de que todas estas situaciones se repiten, ¿no?, cualquiera sea el gobierno. Ahora, en materia ya económica, en materia sindical, esto se ha ido agudizando también por la cantidad de despidos y por, bueno, todos estos reclamos que ATE hace casi a menudo, ¿no?, y que parece como que no termina de encontrar nunca respuesta. Sí, sin duda, Walter. Mira, el año arrancó con toda una campaña contra los estatales, tildándonos de ñoquis, fue el fundamento para avanzar con despidos sobre los sectores más precarizados del Estado. Tenemos en este momento una situación, nosotros hoy tenemos ahora a las 10 de la mañana una asamblea en la sede central de IOMA, porque hay 500 trabajadores precarios que no son de planta permanente, alguno de ellos con más de 20 años de antigüedad de servicios y que no han pasado a planta nunca por decisión política de los gobiernos anteriores y que ahora el decreto 618 de la gobernadora Vidal directamente los pone el 31 de diciembre en la calle, ¿no?, con riesgo de perder su empleo por el solo hecho de tener un trabajo precario. Entonces, hay una situación realmente grave para los estatales, sumado a que tuvimos una de las peores paritarias de la historia de las paritarias de los estatales con un aumento de apenas el 25% entre tramos, muy por debajo de la inflación que está estimada este año en un 45%, y eso quiere decir que los que perdemos somos los trabajadores, ¿no?, que lo que se deteriora es nuestro poder de compra, es el ingreso de los asalariados día a día, y entonces nos parece que incluso el tarifazo es un emergente de un ajuste que es mayor, ¿no?, que tiene que ver con la inflación que no cesa, que tiene que ver con este intento y con creación de despidos, que tiene que ver con flexibilizar las relaciones laborales, entonces, bueno, y donde las tarifas, sin duda, son un golpe muy importante en el bolsillo de cualquier ingreso familiar. Claro, Luana, ¿cómo andás? Florencia García Marín te habla. ¿Cómo estás? En relación y siguiendo con la línea de lo que acabas de mencionar, de los precios, de las tarifas, ¿cómo es que surge la solicitud de este amparo para que se amplíe también a la plata? Y también esta invitación que vos le estás haciendo a otros territorios para que también puedan utilizar este recurso. Sí, en realidad es una acción que hemos presentado en forma simultánea los referentes del PTS en el frente de izquierda en distintos lugares del país, nuestros compañeros lo han presentado también en la provincia de Neuquén, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, reclamando en forma simultánea que nos parece un acto completamente discriminatorio que la audiencia pública se realice únicamente en la capital federal, ¿no? Esto deja por fuera la voz y la opinión de cientos de miles de usuarios que ya se han manifestado en varias oportunidades en el país, incluso dos veces en forma coordinada con los ruidazos que se dieron en forma simultánea en distintas ciudades del país y que, bueno, y que no van a tener esa posibilidad de manifestarse en la audiencia pública. Nosotros creemos que esto es así porque el gobierno intenta tomar la audiencia pública como un mero trámite formal, como un requisito a cumplimentar a partir del fallo de la Corte Suprema para luego tener las manos libres para avanzar con el tarifazo. Bueno, nos parece que esto no puede darse, que la mayoría de la población se manifestó rechazando este aumento indiscriminado de tarifas y que una audiencia pública pondría de manifiesto, de relieve, que son las mismas empresas que benefició el menemismo con la privatización regalándole a las empresas del Estado, que luego durante el gobierno anterior recibieron subsidios millonarios que no pueden explicar a dónde fueron a parar. Creemos que en una audiencia pública las empresas deberían dar explicaciones de qué hicieron con esos miles de millones de pesos que recibieron durante todos estos años mientras tenemos un servicio completamente deficiente y que ahora el gobierno de Macri pretende garantizarle ese mismo nivel de rentabilidad a las empresas ahora descargándolo directamente sobre el bolsillo de los usuarios. Bueno, este es el planteo que hemos hecho en el amparo que debería estar teniendo una respuesta en estos días porque tiene una medida cautelar dentro, es decir, que tiene un carácter de urgente, pero que conocemos los límites que tiene, ¿no? Es una audiencia pública no vinculante, es decir, no dejamos de señalar que lo que realmente se necesita para frenar el tarifazo sería un paro general de todas las centrales sindicales que vergonzosamente siguen mirando para otro lado mientras el pueblo se empobrece cada día. Esto seguramente, bueno, ya por estas horas estamos esperando también la decisión de la Corte Suprema con respecto al tema de la luz y seguramente esto después irá con el tema del agua, digo, va a ser complicado, ¿no?, el año. ¿Cómo imaginas en diciembre? ¿Cómo va a terminar esta película si tuvieras que adelantarte? Bueno, creemos que es un gobierno que ha impuesto una pulseada con los trabajadores desde el minuto cero de gobierno, ¿no?, con un plan económico de transferencia enorme de riquezas en favor de los grupos más concentrados como las cerealeras, las mineras, con la quita de retenciones, mientras que a los trabajadores se lo ha seguido ajustando. Entonces me parece que lo que va a asignar el próximo periodo es una lucha constante, ¿no? Los trabajadores han mostrado voluntad de resistencia, de enfrentar los destinos. Los que no lo han demostrado así han sido las conducciones gremiales que vienen de un congreso de reunificación más articulado en función de sus propios intereses que lo que le pasa, que en función de lo que le pasa y las necesidades que tienen la mayoría de los trabajadores a los que dicen representar. Entonces me parece que lo que se va a dar hacia diciembre es una agudización si el gobierno insiste con estas medidas antipopulares y de ajuste a los trabajadores. El escenario que va a configurarse sin duda es el de mayor conflictividad porque los trabajadores no vamos a aceptar pasivamente perder todos los días poder adquisitivo, ser todos los días un poco más pobres y que se sigan tomando medidas que favorecen a los que más tienen. Así que creemos que va a haber bastante resistencia a estos planes del gobierno. Luana, te agradezco mucho el contacto. Obviamente la radio a disposición para cualquier reclamo, para cualquier movilización que hagan. ¿Tienen algo previsto para estas horas? Bueno, el viernes es la marcha federal, de la que también somos bastante críticos, ¿no? Porque ha articulado el sector de la CTA ya es que una marcha que parece un contenido más político que gremial, porque bueno, junto a intendentes que han sido protagonistas del ajuste en los años anteriores y demás, así que esa es la medida nacional que está planteada. Nosotros seguimos exigiendo que se concrete este paro nacional que articule a todos los trabajadores y que podamos de esa forma ponerle un freno al ajuste. Sin duda. Luana, te mando un beso grande y obviamente a las órdenes. Gracias, Walter. Hasta luego. Luana Simeone, dirigente del Frente de Izquierda y los trabajadores FIP, precisamente tocando el tema de las tarifas, tocando el tema que nos compete a una situación que, como les veníamos diciendo, ¿no? Parece lejana a los políticos y muy cercana a los que la padecen, que son ni más ni menos que los ciudadanos. Información y toda la música que querés escuchar. Estás en tu radio. Estás en la Río. Presenta, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. A minutos de las nueve de la mañana, retomamos el contacto con Marcio Gea. Gracias, Flor. Y, bueno, estamos con uno de los temas del día. Hoy las farmacias no van a estar atendiendo a todos los afiliados de PAMI porque están con una medida de fuerza. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya hace varios meses que están con esta cuestión. Les deben un montón de plata porque PAMI no está pagando. Todo lo que corresponde a las farmacias por esa medida de fuerza. Nosotros estamos con Graciela Luján, del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad de La Plata. La voy a saludar. Hola, buen día. Muy buenos días. Gracias por esta visita. Gracias por atendernos. Contanos acerca de esta medida. La verdad es que no tenemos pactado, digamos, una suspensión estricta, digamos, desde ni cuántos días vamos a estar sin atender a los afiliados. Pero sí lo que decimos es que hay una subprestación desde el momento en que la farmacia no puede dispensar los medicamentos sencillamente porque no los tiene. ¿Y qué pasa cuando uno los quiere adquirir a través de la droguería, que es nuestro canal normal, digamos, de provisión? Tenés la cuenta cortada, no pudiste cumplir con tus compromisos de pago sencillamente porque no te han pagado. Entonces, bueno, el afiliado de PAMI empieza a recorrer las farmacias, empieza a no tener su medicación completa porque, a ver, la farmacia de lo que tiene, por supuesto, entrega. Pero claramente hoy no está teniendo todo lo que un afiliado de PAMI necesita. Además de esto, ¿qué decimos? La prestación desde el mes de marzo en adelante, que un día estamos en el mes de septiembre, no está completa en su pago. Ha habido compromisos de pago entre la industria y el PAMI por, de nuevo, una deuda vieja. Esto tampoco se está cumpliendo. Y bueno, la verdad es que nosotros como farmacéuticos estamos sosteniendo este convenio, que es el más importante de la República Argentina, a puro corazón. Y la verdad es que esto se hace insostenible, no solamente porque, bueno, uno como agente sanitario siempre brinda el aporte, la información, la dispensa para con los afiliados, sino sencillamente que con un aporte de 17% del precio de venta público a esta cadena de comercialización, hoy la mayoría de las farmacias, sobre todo las chicas y las medianas, no pueden atender PAMI. ¿De cuánto es la deuda que estamos hablando? Miles de millones de pesos. La verdad es que es hasta, a ver, insultante en algún sentido, traducir lo que significa la atención de este convenio en dinero, porque la industria farmacéutica no pone sus notas de crédito, porque el PAMI no paga. Entendemos que de una vez por todas esto se tiene que resolver. ¿El jubilado comprende cuando ustedes le cuentan esta situación? Sí, sí lo comprende porque nos conoce, porque somos sus farmacéuticos de confianza, el de la esquina, el del barrio, el que practica la vacunación, el que les da la información que ellos necesitan. Entonces la verdad es que comprenden nuestra situación. No, no tenemos inconvenientes en general con ellos. Claramente si un medicamento lo tenemos, por supuesto que lo dispensamos. Y en la medida en que, bueno, podamos acordar si lo podemos conseguir en un par de días, o lo que fuese, ellos también lo aceptan de buen grado, porque verdaderamente no hay otras posibilidades. Bien, lo decías al principio para ya liberarte. No tienen todavía la confirmación de por cuánto tiempo va a ser esta medida. Claro, exactamente. No se ha pactado así en días, digamos, en tiempos reales, pero también como comenté algún colega tuyo más temprano, la subprestación existe. Por más que uno, y esto no es de hoy, ¿no? Por más que uno quiera realizar una dispensa en tiempo y forma, sencillamente no tenés el medicamento y no tenés a quién pedírselo, claramente no lo podés dispensar. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, chicos, hasta así las palabras de Graciela Luján, del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad de La Plata. Y bueno, con esta problemática, ¿no? Sin duda. La deuda que se mantiene desde el PAMI con las farmacias y por eso es esta medida de fuerza. Que ya le decimos, esto no es algo de ahora, sino es algo que se viene dando. De años. De años, exactamente. Y ese año fue el que explotó y por eso las farmacias decidieron tomar estas medidas, ¿no? Lo hicieron como lo contaba Regín Graciela en marzo, después también un mes más adelante. Bueno, y ahora vuelven con esta decisión. Y sí, porque es un conflicto de raíz que va a seguir emergiendo hasta que no se solucione y no se sabe si algún día se va a solucionar. Y la verdad, lo que lo hace paliar al problema es como vos bien decías, ¿cómo se lo toman los abuelos? Y es la buena voluntad del abuelo y la buena voluntad del farmacéutico que a veces dice, bueno, igual, mira, te lo doy, después arreglamos que son algunos de los casos porque ni siquiera cuentan con el medicamento. No es que se lo están negando, sino que ni siquiera están contando con el medicamento. Eso hace como paliar un poco. Y recién pensaba, son medidas abruptas, porque de un momento para el otro el abuelo se entera que no lo tiene. No es que le vienen avisando, mira, la semana que viene se va a cortar el servicio. No, de un momento para el otro el abuelo ya no tiene el servicio. Sí, tal cual. Y este tema no solo se ve en las farmacias. Hace un tiempito atrás, no sé si lo recuerdan, desde el Instituto Médico Platense y desde el Instituto del Diagnóstico se había tomado la decisión de dejar de, si no les solucionaban el tema de la deuda, ellos habían planteado dejar de atender a todos los afiliados a estas obras sociales que mantienen deudas con ellos. O sea, no es solamente con las farmacias, sino que también influye directamente en los sanatorios privados, porque no se está pagando desde Nación a todos aquellos que prestan estos servicios. Bueno, Marce, gracias por la información. Nos contactamos luego. Sí, no sé, chau, chau.